Estaba echado yo en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Lento, el arado paralelamente abría el haza oscura y la sencilla, mano abierta, dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, pleno de su sentir alto y profundo, al ancho surco del terruño tierno. A ver si con romperlo y con sembrarlo la primavera le mostraba el mundo, el árbol puro del amor eterno.